Nos trajo otra nota que tiene que ver con la quinoterapia, que es algo que ayuda a muchos chicos, sobre todo que tienen dificultades, como chicos con autismo y un montón de otras necesidades. Bueno, la quinoterapia se está tratando de que dé un paso más hacia la salud y que los chicos tengan acceso a estas terapias. Así que vamos a ver la nota, por favor. Vinimos al Bajo de San Isidro, a la Fundación Al Reparo, y hoy les voy a contar de qué se trata la quinoterapia. Fundación Al Reparo, ¿cómo arranca y qué significa para vos que estás al frente? Fundación Al Reparo arranca hace 25 años y por una gran pasión mía por los caballos y los chicos. Yo soy, en el comienzo, maestra jardinera y uní mis dos amores. En aquel momento no se sabía mucho de quinoterapia, así que fuimos haciendo mucho camino, ¿no? ¿Qué significa puntualmente hacer quinoterapia? Es una rehabilitación psicofísica integral. Trabajamos todo lo que es la integración, el equilibrio, la armonía entre el sentir, el pensar y el hacer de cualquier persona que monte un caballo. Vienen los pacientes y se hace un periodo de adaptación que dura entre cuatro y cinco encuentros. Se planifica un plan de trabajo que dura tres a seis meses. Desde el primer momento está el aire libre y el caballo con nosotros, desde el primer momento. Paola, hace ya varios años que traes a tu hija Tali a quinoterapia. ¿Cómo la ayudó y qué significa hoy quinoterapia para ustedes? Bueno, en el caso de Tali no tiene un diagnóstico específico. Y bueno, la primera vez que vino es como que le puso así la mano en la cabeza y se ve que el caballo exhaló y el calor. Y se empezó a reír Tali. O sea, que ya ahí dije, bueno, hay una conexión en algo que no pensamos. ¿En la primera vez? En la primera vez. Y bueno, después ella empezó a hacer las sesiones de quinoterapia, a montar. Y la verdad que generó un vínculo con el caballo increíble. Le encanta, como en el caso de mi hija, el ritmo del caballo. Y eso es como que a los chicos los calma mucho y los ordena. Bueno, su postura con la espalda, que los fortalece las piernas. La quinoterapia se divide en lo que es el aspecto médico, donde se trabaja a nivel neuromotor. Con chicos que tienen poca capacidad de moverse por sí mismos. Entonces se utiliza la monta paralela, donde hay un profesional del área de salud que monta con ellos y los ayuda a incorporarse y a tener una buena postura. Después está el área más psicológica y pedagógica, donde se trabaja desde la monta lúdica y se trabaja más con juegos en espacios más amplios. Los chicos van jugando arriba del caballo. Tal, la persona que lleva el caballo con las riendas, ella va montada con alguien arriba y hay una terapeuta que le va jugando. Entonces la verdad que es increíble. Soy psicóloga. Lo que hago es acompañar en cada una de las clases a los chicos, trabajar con el caballo y darle toda la funcionalidad del caballo, para que nosotros después, como terapeutas, le damos un poco de nuestra mirada también para darle un complemento. Dale. El equipo interdisciplinario consta de psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos del área neuromotora. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un neurólogo y un psiquiatra infantil. Y después tenemos idóneos del área de ecuestre. ¿Por qué es importante que tengamos en el país una ley nacional de quinoterapia? Primero, que se reconoce por primera vez que es una terapia. Ya no es complementaria, es una terapia con todas las letras. Y también que la pueda avalar el Ministerio de Salud y así también reconocer las obras sociales. No todos tenemos por ahí las mismas posibilidades y oportunidades. y realmente es algo que es muy lindo y que le puede cambiar la vida a muchas personas. No importa qué es lo que uno traiga, lo que uno traiga, tenga patología o no la tenga, el caballo hace la diferencia. Que más familias todavía puedan acceder, se puedan conocer y puedan acceder a esta terapia integral que es tan importante. Gracias.